No sé quién pensará eso, acabo de... Bueno, el propio Trump. Sí, habéis puesto un corte de Donald Trump, bueno, está haciendo una guerra, está mezclando las cosas, evidentemente. Es decir, evidentemente, hubo un momento, ha habido momentos en la política exterior norteamericana que ha habido diferentes tipos de aliados, grupos que luego pueden haber refundido y acabar algunos en ISIS, otros pueden haber acabado los pezmergas. Es decir, la política es muy complicada, lo que a mí me parece alucinante, Donald Trump puede decir lo que quiera, a mí me parece muy irresponsable lo que diga, y a mí los demócratas no les tengo ningún afecto, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Pero me preocupa que, en general, hay una parte también de la opinión pública, incluso en la derecha española, pues que parece que no se acuerda decir que la Unión Soviética, es decir, Rusia, fue prácticamente quien inventó el terrorismo internacional, quien lo trasladó a África, quien lo puso en Asia y quien lo puso también en Europa, las Brigadas Rojas. Es decir, aquí hay una historia que contar. A mí me parece completamente absurdo pensar o llegar e insinuar que detrás, no solo es que esté la CIA detrás de ISIS, sino el hecho de que Ucrania, ese atentado tenga algún tipo de utilidad, es decir, más que imaginemos, en todo caso, desde el punto de vista del odio y de la ira, ¿no? No, pero daña la moral, me parece que desde el punto de vista de utilidad en términos de guerra, me parece que puede ser útil. No, no, daña la imagen del que estuviera detrás o el que lo comete, es decir, puede dañar la moral en Rusia, pero evidentemente la publicidad que te hace como estés implicado, yo creo que desde el punto de vista de los aliados de Ucrania y en general de la imagen de Ucrania es catastrófico, sería catastrófico. No le veo el quid pro des, sinceramente, y después eso de que, bueno, que Estados Unidos es el mal allá de lo que ocurra, es decir, da igual, es decir, está lloviendo Estados Unidos porque ha echado algo en las nubes. Pero en todo caso es llamativo porque en su momento Putin anunció que si era atacado por el Estado Islámico, inmediatamente invadiría Arabia Saudí. De esto no se ha dicho absolutamente nada. Bueno, es que solo una cosa, es que el 30% de la población rusa es islamista, es decir, el 30%, eso que ponen las fotos. Bueno, pero una cosa es ser árabe y otra cosa es ser partido del Estado Islámico. Sí, bueno, pero quiero decir que cuidado con las cosas, que cuidado con menear el avispero, porque yo creo que Rusia está en una situación muy, muy delicada, es decir, está muy volcada en su campaña en Ucrania, está gastando ingentes recursos, tiene también, a pesar de la fuerza con la que Amordaza la oposición, bueno, al que proteste allí en Rusia, hay un sentimiento de mucha gente en Rusia muy contrario a esta guerra. Y el régimen es vulnerable, ahora mismo es débil, porque está volcado en el exterior, pero tiene muchos problemas interiores. Rusia es un país muy complicado.